Ayer en horas de la noche provocaron que varios árboles de nuestra ciudad se derrumben. Bueno, mi domicilio está bien, no tiene ningún problema estructuralmente. Hay muchas personas que muchas veces... Sí, probablemente sí, por sobre todo en la zona de Belén, asentamientos humanos. ¿Por qué el sector ha volado, ha visto a otros que han volado la ramaja? Es que vino vientos con nudos, fuerza. ¿Pero por qué otro sector se ha visto? ¿Ha visto usted por el sector del Coliseo Cerrado también? Yo estuve por la colonial y ahí se notó la contundencia con la fuerza que vino precisamente como la 12-1 se recibe la de esto. Esto ha sido algo preocupante, ¿no? Sí, desde luego que sí, porque... No, en su total me parece que es algo normal, ¿no? Por cuanto el Santa Rosita de Lima, pues, no, su despedida, ¿no? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.